¿Todo lo que has hecho, la medida que dijiste sobre el título de Inés? Todos los días así. No todos los días, por favor. Menos viernes y sábado porque salen a la calle. ¡Aquí hay vuelo! ¿Te bañaste? ¡Claro! ¿No te bañaste? ¡Claro! ¿Cuándo? ¡Claro! ¿Llegaste así con esta ropa a la casa? Pues tampoco soy flan, estoy bañando rápido. ¿Pero una chela así te serviste? Hay dos diferentes. ¿Guárdate todas las chelas ya en el refri? Hay dos diferentes. ¿Te metiste a tu cuarto por como 10 minutos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Jay Baldwin? Con un pantalón en blanco. ¿Cuándo nos iba a llevar hoy? No, güey. Eso no va hasta la house. Para estar aquí porque... Luego te van a pedir una tora. Sí, no. Pero ya hay algo de que no va a mucho flan, ya no en casa. No, ¿qué pasa cuando pasaste? Con la camisa negra, el problema es llevar la corta normal a nadie. ¿A qué traes puesta por como 6 días? O sea, que lo compraste, ¿lo has tenido puestos? ¿Cuál? Esos pants blancos y la camisa negra. No, ¿cuándo me los he puesto? ¿Qué dices? El primer día, te lo juro. Nomás ese día para probármelos, pero no me los he puesto. Para salir, no. Quiero hablar. Ni aquí. Porque todavía no ha sido lo que hacía. Yo sé que si voy y me tomo esa camioneta, lo voy a mancar con cualquier chingo. ¿Cuándo llegamos? Para pintar, voy con franco. Lo pensé, güey. ¿Qué hay más impintando gano, güey? Sí, sí, sí. Yo sé.